Planeta presenta Mañana Maldita Hijito Buenos días, bienvenidos a la mañana maldita, son las 6 en punto de la mañana Hijito 7, hoy estamos 7, lunes 7 de agosto del 2017. Muchos regresan a clases y con la huelga no se sabe si los otros también van a regresar, pero bueno, arrancamos una semana más de la mañana maldita, acompañándote siempre a través de nuestra señal clásica en Límica y a 107.7 de la FM también a través de los 90.9 en Asia, 95.1 de la FM en Arequipa. Buenos días, Arequipa. También a través de nuestro player nos pueden escuchar en el interior del país y en todo el mundo. Esto está en nuestra página web www.planeta.p Ahí está el player. Somos la mañana maldita, Daniel Marquina, Gonzalo Torres conduciendo este mamarracho de programa junto a la ayuda profesional de Augusto Papopa Robles. Como te digo, nos vamos hasta las 9 de la mañana y arrancamos con algo pilas, pilas, algo que nos trae el chato Bruno Mars, Locked Out of Heaven aquí en Planeta, tu música en inglés. 6 de la mañana con 9, 6 y 9. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Bueno, hoy tenemos un temita que tiene que ver con ropa en realidad. ¿Qué cosas nunca te pondrías o no te pondrías en general? Nica me lo pongo es el hashtag que tienes que ubicar ahí. Nica me lo pongo una zunga, ¿no? Que son esas ropedaños de nadador. Las llamas narizonas también. Hilo dental. Leggings que transparentan. Gorros de reggaetonero. Quizás un piercing o un tatuaje. Nica me lo pongo. No necesariamente ropa, sí, es cierto. Y ahí está el ejemplo del piercing y del tatuaje. Puede ser específico también, bien específico. Que este tipo de ropa o un color, por ejemplo. Así que ya sabes, Nica me lo pongo. Es el hashtag que tienes que ubicar en nuestro Facebook. Mañana maldita en Radio Planeta 107.7. Bueno, ahí si quieres, pero necesariamente sí, en nuestro Twitter. Arroba Manana Maldita. Ahí está en el Twitter para poder ubicarlo con mayor facilidad. Tienes el Whatsapp de Planeta 943-748-745. Tienes el Instagram de Planeta Radio Planeta FM. Tienes el teléfono de cabina 438-8870. Opción 1. Así que al toque nomás. Un comercial y reirizo Pomimari. Son las 6 de la mañana con 25 minutos 6 y 25. Tú estás aquí en La Mañana Maldita. Y a ver, Nica me lo pongo. Es el hashtag que es de La Mañana Maldita. Tú colabora así en nuestro Twitter. Arroba Manana Maldita. Y Franco D'Angelo Palacios, gran colaborador del programa, nos pone Nica me lo pongo. Estas zapatillas con amortiguadores que usan los pirañas ni esos jeans stretch que parecen de ambiente. Dios mío, tengo las dos cosas. Te han descrito, Daniel Marquina. Sí. Luis Talavera Coifer, Nica me lo pongo. Los ternos que se ponen los pulpines ahora en los quinos con corbata, camisa afuera de la guara. De la guara. De la guara. Sí, no sé. De la guata, debe ser, ¿no? De la guata. Sí, puede ser. O del pantalón. Debe ser de la guata. Pitillo, lentes chilindrinos y zapatillas de skater donde ha quedado el caché, hijitos. Bueno, pues. Ya está. Pero después se ponen en rela, pe. No, aparte, este... Oye, este, la típica... No, pe, claro, tiene que ser terno, terno, pero con zapatillas, pe. Te desordenas, pe, cuando lo es chulo. Pero al final, este, si queda bien, queda bien, pero no por último. Y si te gusta, te gusta, ¿no? Este es Gerali Guillermo Guainio. Gerali Guillermo Guainio dice, nica, me lo pongo, esos zapatos que dicen que están de moda, que parecen llantas de tractor ni botas que me lleguen hasta el muslo. Como soy chaparrita, voy a parecer el gato con botas. Saludos, malditos. Y las viejas me encantan, dice. Claro, este, pero la plataforma, si eres chatir, chaturri, la plataforma te va bien, pues, ¿no? Alan, ni Livia Poma García, nica, me lo pongo zapatillas con luces, ni esos polos de basquetbolistas enormes, con un numerazo en la espalda. Saludos, malditos. Que es la onda hip hop, ¿no? Hip hopera. Adoptada por el reggaeton. Of course. Claro, pues. Delcy de los Santos Beltrán, nica, me lo pongo, esos jeans para hombres pitillos y con la parte de atrás suelta, como si fueran pañal. Alguien que le diga, por favor, que se vea horrible. Ese es el de Aladino, pe, Aladino. Claro, claro, claro. Que en realidad, ¿sabes cómo le dicen los españoles? ¿Cómo le dicen los españoles? Ellos le dicen los cagoneros. Los cagoneros, ¿sí? Por supuesto, porque están así como que sueltos. Cagoneados, cagoneados. Claro, claro. También hay un look, que nica, me lo pongo, que lo veo mucho cuando voy o a Los Ángeles o a Miami, ¿no? Que es medias, más o menos hasta la altura, un poquito abajo de la rodilla, medias deportivas, pero con sandalias para meter. Es un look muy, muy este de hip hop, hip hop latino. Correcto, sí, pues el, pero bueno, hay varios looks en realidad que uno. Ahí tienes para quedarte aburrido los looks que vas a ver. Bueno, nosotros regresamos al toque aquí a la mañana maldita, son las 6 de la mañana con 28, levántate, morocho. Ahora sí, escolar, ¿no? Sí, levántate. Sí, pero escolar. Hay muchos que hay que están entrando, pero hay una huelguilla que hay que solucionar. De todas maneras, son las 6 con 28, 6 con 28, estás en Planeta. Tu música en inglés. Son las 6 de la mañana con 44, 6 con 44, tú estás aquí en la mañana maldita. Aquí, oye, Marquina, ¿tú has pensado dónde podrías viajar si te ganas los 100.000 CMR puntos? Uy, no, a ver, no sé, puede ser que canjee un pasaje a La Habana. Ya, claro, puede ser. O a Cancún. Ajá, sí. O me puede ir a la Ribera Maya a broncear este cuerpo de Morsa. Ja, ja, buenas vacaciones, Marquina. Como tiene que ser, pero claro, tú también, mira, escucha eso, yo uso siempre mi CMR Visa, siempre, así que tengo chances de ganarme los 100.000 CMR puntos, que son, sortee el Banco Falabella todos los días. Claro que sí, tú también usa tu CMR Visa, para que puedas llevarte esos 100.000 CMR puntos que canjea Banco Falabella, que sortea el Banco Falabella todos los días. Entra, gana con CMR Visa.com, ahí puedes ver todo lo que puedes canjear, ahí es para que veas lo que canjeas con esos 100.000 CMR puntos. Ha ganado con el Banco Falabella y su CMR Visa. Y que está con la mañana maldita. ¿Quién es el aburrido? ¿Quién es el aburrido? ¿Quién es el aburrido? Son las 6 de la mañana con 45, 6 con 45 adelante mi tía. ¡Aaah! Tía, 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 tía. ¡Como el pastel, ya comé el lecho! ¡A rojo, canguré, ya bebé roque! ¡Venga bolsilla, venga lejos! ¡No, mi amor! ¿Qué pasa, tía? ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! ¿Qué pasa, tía? ¡No, mi amor! ¡Ay, corazón! ¡Cómo te va, corazón! ¡Cómo te va, corazón! ¡Cómo te va, corazón de melón! Hoy día es lunes, lunes de lenteja, lunes de garbanzo, lunes de frejol, lunes de menestra, mi amor. ¡Qué rico, tía! Porque el lunes trae suerte, ¿ve también? Claro que sí, trae dinero, corazón. Trae dinero. Dinerito pa' ti, corazón. Por eso mira este guisito que te echo de lentejas. A ver. Tiene lentejas, tiene trocitos de palta, mi amor, dentro de las lentejas, que le da un toque especial, mi amor. Oye, tía, qué buena. Y tiene acompañado mi gato a la cacerola, mi amor. ¿Qué cosa? Mi gato a la cacerola, una obra de arte, mi amor, culinaria, que te la he presentado ahora para ti, corazón. Qué rico, tía. A ver, a ver, a ver. Acá está, mi amor. Dios mío, el plato. ¿Puedes lamerte el plato, mi opa, ya no lavarlo? Yo lo lamento en la esquinita, pero voy a armar otra vez. Ya está, mi amor, qué bestia. Parece que tienes la lengua con ayudín, mi amor. ¿Te reflejas o no? Dios mío, me reflejo. Es muy rico, es muy rica la lenteja. La lenteja, muy rica. Ay, corazón. Y te gustó mi obra de arte, el gato a la cacerola, mi amor. ¿Cuál era? Era la cosa negra que estaba al costado de la lenteja. Ah, sí, sí, sí. Muy buen. Ay, mi amor. Sí, como lo comí todo así, ¿no? De frente, no vi cuál es todo el uno. Pero cómo has acabado toda tu comida, mi amor. Y a todos mis sobrinos que acaban toda su comida, le doy su postre. Por favor, mijals. Por supuesto, mi amor, no. No, corazón, te voy a dar tu mashmero, mi amor. Mi listerine, no. No, mi amor. No. Prueba estos deliciosos mashmeros. Mashmero, corazón. Pero son, los mashmeros son blancos, tía. No, estos son negros, mi amor. Mashmero negro, nunca hizo mashmero negro. Por supuesto, mi amor. Y ahora voy a comer y después me dice de qué es. Prueba. Ya, tía. Mastica un poquito, mam. Nunca te voy a llevar a comer a la calle, mi amor. Eres un asco. Pero, tía, estamos en confianza. Corazón, escúchame. Marshmello negro. Marshmello negro, mi amor. ¿De qué es, tía? ¿De qué es? Es igualito como el otro mashmero, mi amor. Solamente que le pongo una gotita, mi amor, de brea y pariña, mi amor. Pero no importa, ricas. Qué ricos había a la carretera nueva que han abierto al sur. Una delicia, corazón. Qué rica. Me están buscando. Me voy al techo. Se fue la entidad. Ven de acá a dejar sus cosas, pero qué emoción. ¿Cómo comen las cosas tú, Gonzalo Toro? Bueno, es que es la única forma de comerlo, porque sin saborear no se puede esa vaina. Nosotros regresamos con más Mañana Maldita. 6 de la mañana con 49. Estás aquí en Planeta. Tu música, en inglés. Son las 6 de la mañana con 52. 6 con 52, levántate. Es color. A mí me pide que me lleve, güey. Sí, te tienes que levantar también, si no, sigue durmiendo. 6 con 52. Estás aquí en La Mañana Maldita. Hoy estamos hablando de qué cosa, Nica, te lo pones. ¿Qué cosa, Nica, te pones? Aquí tenemos, nos ha escrito y seleccionado, Papopa. Dice Liz Bruno Mars. Debe ser una fanática de Bruno Mars. Dice lo siguiente. Ya le hace a 83 Litbet. Nica, me lo pongo. Esos faldones largos tipo hindú que salieron hace años de moda. No pasa nada con esa ropa. ¿Verdad? Unos que eran hasta el tobillo. Claro, que eran como unos pantalones así de, ¿cómo se llama? Novela turca. Faldón, faldón. Faldón. Pablo César, que es Pablo el Fénix, nos dice que, Nica, me lo pongo zapatos de vestir con jean. El popular look de cambista. El look de cambista, exacto. Zapatos de vestir con jean. Nica, me lo pongo. Los típicos jeans ajustaditos. Me aprietan las piernas que parecen fideos. Dice ahí Astrid Urbina. Pero nada más, un apretadito, un pitito, un pitito, un pitito, solamente para ni barquita. Freddy nos pone, Nica, me lo pongo. La camisa que me regalaron en el intercambio de regalos es de muy mala calidad y no es de mi gusto. Pero bueno, es intercambio de regalos ya, pero te sirve para regalar, pues. Claro. Claro, no la uses, guárdala acá y te sirve para un regalito. Acá tengo a Sabri Witch, que dice, Nica, me lo pongo. Esas minis pequeñitas, apretadas, que si te sientas, se te ve hasta el alma. Ala, pipi, 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 pipi. Yo me paso de vuelta que es cuando las chicas se ponen una mini que dedican más o menos el 95% de su tiempo en intentar bajársela. Porque se ha subido mucho. ¿Por qué te la pones? Sí, pues, también. No entiendo. Es que es para estar de pie. Son minis para estar de pie. Oye, nosotros regresamos al toque. Si vienen tus llamadas al 4388870, opción 1, así estás en la movilidad, apúrate. Así que esta es la mañana maldita por Planeta, tu música en inglés. Y ahí te va esto, mirado. ¿Qué tal recuerdazo? Un, dos, tres, va. Tremenda canción con DJ Khaled y Rihanna. Uy, ¿qué pasó? ¿Estás rompiendo algo? Sí, sí, sí. Disculpa, disculpa. Dios mío, pensé que estaban rompiendo acá el costado. No, no, tranquilidad, con tranquilidad. Me emocioné, me emocioné. Tranquilidad. ¿Quién nos aburrí, no? Siete de la mañana con seis minutos. ¿Quién nos aburrí, no? Siete con seis. Sí, pues, ¿quién nos aburrí va a hacer siempre lo mismo? Todo el mundo en algún momento, Marquina. Pero eso, no, ya no puede seguir pasando. No te comprometas con la rutina, sino con lo que te apasiona. Desafía el sistema. Conviértete en un profesional diferente estudiando en la UPC, ¿ah? El cierre de inscripciones, atención con esto, es el 10 de agosto. O sea, esta semana, pasado mañana. Jueves 10 de agosto. No, tras pasado mañana. Tras pasado mañana. Infórmate en viveupc.p, viveupc.p o llama al 610 50 30. 610 50 30, viveupc.p. Exígete, Innova, UPC, UPC con la mañana maldita. Ahora sí, siendo las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 con 6, que entren las viejas. ¡Ay, Morina! ¿Cómo estás, belleza antigua? ¿Cómo te va, mi amor? Ay, mi amor, me encuentro muy bien, mi amor. Cómo me cae bien el sol de Chaclacayo. Ay, estoy sacando unas líneas de bronceado espectacular, mi amor. Te deja tostadita, mi amor. Y sobre todo planchada, mi amor. Pero nosotros ya tenemos... Seca, me deja, seca. Ya tenemos una llamadita. ¿Quién está ahí? ¡Aló, mi amor! ¡Aló! Hola, sobrina, ¿cómo estás? Bien. Bien, mi amor. ¿Cómo se llaman, mi amor? Porque sé que hay tres sobrinas ahí. Salomé, Rafaela y Valentina. Salomé, Rafaela y Valentina. ¿Y de qué colegio son? Del Newton. Del... Del Newton, mi amor. Del Newton, mi amor. ¡Ay, qué lindo! A continuación, las tres cantan el himno del Newton. One, two, three, four... No tiene himno. No tiene himno. Ergúrate uno, pues, corazón. Newton, Newton, Newton. Newton, 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 Newton. Ay, qué lindo. Este no es el himno. Bueno, entonces, manda tus saludos. Ya. Ya. Yo quiero mandarle saludos. Ya. Yo le quiero mandar saludos a Valentina. Saludos a Valentin. A Robertito A Sebastián A Alexa A Yafa A Sofía A Ana Paula Y a Shadia A Estefanía Y a Sebastián A todo el colegio Le mandó a todo el distrito Mi amor Cuantos saludos Mi amor Que bueno Mi amor Que están llevando En la lonchera Cuéntenme Pollo al gato Pollo al gato Pollo al gato ¿Cómo es? Al pollo lo disfrazan de gato Le doy a comer pollo al gato No entiendo Kitkat Mucho, mucho kitkat Ay, kitkat Qué lindo Ese chocolate Está dando la hora El kitkat, mi amor Una delicia, mi amor Tostadito en el centro Ay, qué rico, mi amor Bueno, sobrina Tengo que comer el kitkat de chincha La fábrica está ahí en chincha Entren a su colegio, por favor No se tiren la pera Entren a su colegio y estudien Ya Muy bien Tienen veinte las tres, mi amor Que les vaya bien, mi amor Ay, me encantaron estas chivolas Sobre todo Salomé, mi amor Ay, claro que sí, mi amor Ay, porque así se llamaba una gatita Que yo tenía Salomé, mi amor Ay, me acuerdo cuando le di vuelta Ya por el año mil nove... Ay, perdón, disculpa Ay, cuidado, mi amor Son las siete de la mañana Con nueve minutos, gringa Es momento de decir Un... Ah, no Es momento de decirme Ay, mi amor Se viene ¿Qué se hace el día de hoy Con el sobrante del día de ayer, mi amor? Sobra siempre el fin de semana Y la gente dice Calentado, tacu-tacu Pero acá viene el consejo de la gringa Claro que sí Es el tacu-tacu de cuca El tacu-cuca El... Cucu-tacu Ay, mi amor Riquísimo, mi amor Es como ese El arroz con frejoles, mi amor Pero en vez del frejoles La cuca De ese tamaño, mi amor Qué rico, mi amor Sales Crunchy, crunchy, mi amor Ay, mi amor Tú estás comiendo cuculí, mi amor ¿Qué te pasa? No, no La cucaracha no puede caminar Ay, yo sé que sí Yo sé que tú comes cucaracha No es así, mi amor No tienes que decir así, mi amor Se ofenden A ver Un comercial Y regresamos A 30 pap A 30 pap Un pampín Un pampín Rimpeting, mi papic Ni camelo pongo Sí, este de la mañana con 25 7 con 25 Ni camelo pongo Es el hashtag de hoy En nuestro Twitter Arroba Manana maldita Si reciente conectas con nosotros Ese es el tema Así que, por ejemplo Aquí nos ha llegado Estamos seleccionando algunos Nos han llegado varios Pero vamos a seleccionar Eh, arquitecto Dice acá Cualquier cosa sobre la cabeza Nica me lo pongo Mi cabeza está peleada Con sombreros Gorra Chuyos Cascos Capuchas Vinis Etcétera Etcétera Bueno, entonces te pedimos Que no manejes moto nunca A ver qué tenemos acá Niña Veneno El mundo es pequeño Para los dos Nica me lo pongo Eh, sandalias con medias Claro, al estilo Condorito Sandalias con medias De ahí No, Condorito no usa medias Son sus deditos, ¿no? Son sus deditos Claro, no Son sus deditos de Cóndor Eh, leggings con crops Bueno, cualquier cosa con crops Es horrible Eh, piercing en nariz o lengua Mira, eh Ya está Son los comentarios de Niña Veneno El mundo es pequeño para los dos Pero sí en otra parte Arteomitsu Nica me lo pongo Jeans ni polos pegaditos Voy a parecer un tamal mal armado Es que si no tienes el cuerpo No tienes el cuerpo No, no Apretadita Apretadito 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 Darwin Gutiérrez Nica me lo pongo Un polo que regalan los partidos políticos Cuando están en campaña De color De un color especial Eso no te sirve ni pajatear Porque te da pesadillas Y Betz Lander dice acá Nica me lo pongo Vestidos floreados Faldones tipo testigo de Jehová Calzones mata pasión Y chompones de lana No hay forma dice acá Bueno, acá Por ejemplo También hay gente que Como Orlando dice acá Nica me lo pongo Un polo color rojo Por colores también Hay gente que detesta Ciertos colores, ¿no? O sabe que le queda mal Pues, ¿no? O es consciente que le queda mal Acá tenemos a Marlene Que pone acá Nica me lo pongo Jeans pitillos Prendas animal print O color negro Eso no va conmigo O sea, a tigrao A tigrao No le va el a tigrao Gonzalo Montiel Nos escribe al Facebook De Planeta Nica me lo pongo Y este es un clásico Vamos a leer uno Nunca me verán Con una camiseta De la U Arriba alianza O al revés también O como sea En clubes nadie Se va a poner lo del otro Solo te pones el tuyo Acá tengo a Álvaro Velarde Que dice Nica me lo pongo Pantalones cuete Ajustados en los tobillos Y rotos O sea Un hombre más apretadito Que su propia flaca No No fucking wait No fucking wait Uy, este también Joey nos escribe acá Buenos días malditos Nica me lo pongo Ropa de lana Ya que de niño Mi madre me compraba Pantalones y chompas de lana Y como me picaba Dios mío Como Que tal desgracia Como le hacían que soar Por el niño La chompa de lana Como pica Sobre todo acá en el cuello La tiene descubierto Dios mío Me muero No, si pican Más bien Pero antes era Abrígate Ponte esta chompita adentro Y buf Que te das una pelada Soy Curly Nica me lo pongo Tacos de punta Como soy reirita Siento que me se romperán Al caminar Horror Dice ¿Cómo dice? Horror Horror Son las 7 de la mañana Con 29 minutos 7 con 29 Un beso para Curly Y nosotros regresamos Con más Mañana maldita Un recordazo Con el gran Firisí Firisí Esto se llama P.I.M.P. Y estás aquí en Planeta Tu música en inglés Tremenda canción Con Colvin Harris Obviamente está Farrell Williams Katy Perry Y Big Sean Sonando solo aquí en tu planeta La canción se llama Feels Oye, escucha Gonzalo Ayer me conté Con mis patas Para pichanguear Claro Mingo Para pichanguear Entonces uno de ellos Me pide una Pide la chanchita Para la cancha Para la cancha Claro, claro Una chancha Para la cancha Claro, pero loco Si no como alquilamos Cada uno dio su billete Dio su billete Y en eso Patas Lo veo que se va corriendo la tienda Y cuando regrese Oh, aguanta, aguanta Aguanta ¿Para qué ha sido la tienda? Acá está Me compré la cancha Oh, no Oh No tiene lógica Como las nuevas Casino Black Galletas Máximo Sabor chocolate Rellenas de menta De fresa Y de vainilla Uf, están buenas Estas Se encuentran en autoservicios Y bodegas Ya sabes Las nuevas Casino Black Galletas Máximo Sabor chocolate Rellenas de menta Fresa y vainilla Para ti Para mí Para toda la familia Casino Black Con la mañana maldita ¡Qué buena! Siete de la mañana Con cuarenta y nueve Siete con cuarenta y nueve Nica Me lo pongo Aquí en Tu planeta Y la mañana maldita Acá tengo unos Wasapitos Que nos han llegado Nica Me lo pongo Jeans ultracadera Ese Te saca rollazos Le saca rollazos Hasta la más flaca Dice Claro Como tiene que agarrarse A algún sitio Tiene que apretar duro Y encima Las pobres chicas Que usan eso No se puede ni sentar Porque se le ve todo Jamás Dice saludos malditos Karina Medina Jeans a la cadera Manda Pero eso es para que te veas Ragia Para que te veas Ragia A ver ¿Qué más tenemos por acá? Voy a encontrar Los clasificados de Mañana maldita Angustos Acá Lleganos rapidito Nica me lo pongo ¿Quién nos escribe? Nos escribe Sharon Grace Salinas Warok Y nos dice Nica me lo pongo Pantalones rasgados Lo peor de todo Es que cuestan más caros Que los que están enteros Claro Saludos malditos Saludos malditos Los escuchos Desde los 12 años Si leen esto Lloraré de emoción No te preocupes Sharon Llora Llora Sharon o Sharon De repente Sharon Sharon Grace Salinas Un beso para ti Si querés llora Llora Si querés llora Llora Si querés Sharon Sharon Nica me lo pongo Los leggings y sexy shorts De mi hermana Saludos malditos José Andrés Obvio pe Obvio pe José Andrés Si te lo pones Tienes que ser más sexy todavía O sea es El serio nos pone Nica me lo pongo Una camisa floriana Y que fuera hawaiano pe Saludos malditos Papá Hawaii pe Pero cuando estás en Hawaii No sabes como la buscas Carlitos 84 Nica me lo pongo Esos chompas con dibujos De animalitos navideños Así me los hayan regalado No a mi parecen chéveres Si son Los suéter navideños Los suéter navideños Con un reno Claro Sam Bon Coolits Nos pone acá Nica me lo pongo Jim Pitillo Zapatos altos Menos faldones Soy alta Pero voy a parecer una cigüeña Saludos malditos Nos pone acá Un beso La gran Sam Bon Coolits Debe ser algo de No Y es Cowlits Los hermanitos Cowlits Son los de Tokio Hotel Creo Si 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 Bianca Barbarán Nica me lo pongo Ropa de cuero Lana Seda Entre otros que provengan De animales Por qué Tampoco faldas Con Sin short debajo Dice ahí Mira eh Es activista Pero no quiere No pero A ver El cuero El cuero no entiendo Porque así hay que matar Al animal Para sacar el cuero Pero la lana La lana No se mata al animal Se tranquila nomás Y Le mete su afeitada Su afeitadita Y la seda Es este Con Ahora es seda Seda artificial ¿No? Y la seda Y la seda natural Simplemente Se le saca el gusanito Su seda Nomás Se acabó Su hilito Lo agarras así Lo acaricias un rato Y saca su hilito Así es Jesselyn dice acá Nica me lo pongo Prendas de color rosado Si pues el rosado No ¿Qué pasa? El rosado no pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo ¿Qué pasa? Ponte tranquilo ¿Qué pasa? Ponte tranquilo ¿Qué? Tranquilo Mira dice Rosado Rosado fucsia Rosado bebé O rosado bebé Cualquiera de los tres Pueda ¿Qué cosa? Pueda Acá Mi maldita buenos días Nica me lo pongo Esas botas con plataformas grandes Me parecen llantas de camiones Caterpillar Tampoco alguna prenda Que sea de color rojo No me gusta Saludos Marilia Las tabas ¿Sabes que estaba? Me pasan de vuelta Estas tabas Que las usan Mamanuela y Santa Claus Que son las UGG UG Las UG Tremenda tabasa Pues ¿No? Sí, claro Abrigo un montón Me imagino Pero cuando las ves Me parece que estaba de bombero Nosotros regresamos al toque Aquí en la mañana maldita Estás en Planeta Tu música en inglés Son las 7 de la mañana Con 57 minutos 7 con 57 La noticia Tiene que ver con football Atención Son las 7 con 57 Primero le quiero mandar un beso A mi sobrina Isabela Que ayer estuve con ella Comiendo unos postres La pasamos súper bien Y también al joyón De su hermano Cristóbal Que estuvo Moviéndose Como una locomotora Por todo lado Así que Obviamente un beso A la gatita Y un abrazo En mi causa Juanfer Son las 7 con 57 7 con 57 Vamos con las noticias Al toque nomás Y también un cherry Para la juguería Yamilé En Zárate Que está con Planeta Y a full volumen Bien hay un abrazo Para la juguería Yamilé La que te mete la Yilé Carlos Minchol Ahí Bueno el tema Si hoy está de aniversario La U Cumpliendo 93 años Pero perdió en Cajamarca Y ya no entra en la colada Para Para la apertura Para el campeón de la apertura Se perfila así Alianza Lima Junto a la UTC Junto a la UTC Y si mañana Arreglan los puntos Al Garcilaso Y han dicho que va a ser Irrecontro imposible Porque obviamente Su dirigente la ha ganado Su dirigente la ha ganado Bueno pues Pero entonces Ahí está el tema Bueno y Messi siempre noticia también A pesar de que Neymar ha caparado Todos los titulares Desde la semana pasada Y seguirá escaparando Messi noticia Un estudio realizado Por el Centro de Investigaciones De Historia Estadística Del Fútbol Español Ha dicho que Lionel Messi Es el mejor Jugador de la historia De la Liga Española Cristiano Ronaldo Aparece lejos De los 10 primeros Marquina Manja Bueno Messi ha jugado Mucho más la Liga Que Cristiano también Si pero además De ser una cosa De coeficientes Y este Matemáticas Y estadísticas Como es estadística Si Claro Este Y ahí está Se vienen Las paponoticias Señores y señores Viene su Deadpool Adelante Mi querido Deadpool A ver al toque Una noticia El director El director De IT El payaso Diabólico El argentino Andrés Muschietti Dijo que Cuando O sea El próximo proyecto Que le gustaría hacer Porque él es fanático Recontra fanático De Stephen King Es este Es otra adaptación Que sería Cementerio de Mascotas O Pet Cemetery ¿Y él no la han hecho ya? Claro Hay una versión Del 89-90 Quieren hacer Una nueva versión De Cementerio de Mascotas Otro Algunos Este Premiers De temporada De las primeras Dos semanas De septiembre Por ejemplo El 5 de septiembre Arranca American Horror Story Code La serie de FX Baja El 10 de septiembre Arranca Fear the Walking Dead La La segunda parte De la tercera temporada Ala Y el 13 de septiembre Arranca La Vigésimo Primero O sea 21 21 Temporada De South Park Ala Que pasa Ala 20 ¿Y cuánto va Simpson? No, los Simpsons Tiene el récord total El récord total El final es del 89 Tiene 27 27 Temporadas Ah Sumarina Bueno, nada Este Bueno, y el fin Ayer Ayer nomás El Marvel Marvel Entertainment A través En YouTube Publicó un video Que va a ser un extra Del Blu-ray O Blu-ray Que va a estar disponible A partir del 22 de agosto En digital El 8 de agosto Nomás De Guardianes de la Galaxia Es un video De una canción original Del soundtrack Que se llama Guardians Inferno Y bueno Sale parte del elenco En un video Al estilo De la música Finales de los 70 Principios de los 80 Parece Cool and Digam Parece Air, Wind and Fire Y donde sale David Hasselhoff Conocido por Baywatch También conocido como Mitch Buchanan Mitch Buchanan Exactamente Bueno Denle una chequeada Es bastante gracioso ¿Y no sale el carro kit? No, no No, pero hay planes De volver a ser ¿El Autofantástico? ¿Tú crees que no? Si estamos en la época Donde todo se vuelve Por favor Por favor El Autofantástico El partido del Sport Boys En New Jersey Una locura 4.000 ¿Qué tal? Había más chalacos En Estados Unidos En New Jersey Que en El Callao Que bestia Que bestia Una cosa impresionante Un abrazo Un abrazo Para la gente del Voice Un abrazo Para la gente de la U Que está hoy día De cumpleaños 8 de la mañana Con un minuto 8 con 1 Nosotros regresamos Con más Aquí en Planeta Tu música en inglés Lo más Oye Hay una gran noticia Marquina Y es que Por fin Marquina Por fin Después de tanto esperar Llegó la quinta generación De la familia Moto G De Motorola Es Marquina Ese es uno de los smartphones Más esperados del año Por muchos Claro Si ya estamos utilizándolo Nosotros Nos pasamos de vuelta Es un equipazo Viene por primera vez Con diseño totalmente metálico Viene con Android Nougat Tiene lector de huella Para que lo bloquees O lo desbloquees Y uff Un montón Es octa core Tiene una batería increíble No sabes cómo dura No sabes cómo dura Y aparte Lo más paja Es que La batería Te La conectas un ratito Y carga rapidito Más del 70% Al toque nomás O sea que ya saben El nuevo Moto G Ya está en venta Pero exclusiva En claro Solo en claro Ya saben El nuevo Moto G Diseño que cautiva Desempeño Sin límite Marquina Claro que sí Hello Moto Hello Moto Moto G Que buena Con la mañana maldita Lo máximo La mañana maldita Usa su Moto G Ocho de la mañana Con once minutos Ocho con once A ver vamos a pararle bola Porque ya no Son Ya no La de Popcorn Music Sí, sí, sí ¿Y una vez? Sí Ya para que no moleste Sí Un día de ocho y treinta A ver vamos Si ya no se han ganado Con el nuevo capítulo De Mafe Y el gran luchito Que hacen Popcorn Music Exclusivo Para nuestro canal de YouTube Y para nuestra web Entonces denle una vueltita ¿Por qué? Porque tienen hasta mañana ocho Para llevarse el super pack De Little Mix Y Harry Style Que buena Un ganador Si te ha ganado Tú puedes ser ese ganador Y este Entra al canal oficial De Radio Planeta En YouTube O Planeta.p Y participa right now Que buena Términos y condiciones En Planeta.p Lo máximo Chequen siempre Popcorn Music Ocho de la mañana Con doce minutos Ocho con doce Una a una Rapidito A ver Así es Y una para Por ejemplo Aquí Nica me lo pongo En el Whatsapp La ropa Que usa Este El tío Melcocha O la ropa Que usa Tongo Dice El checho O sea Multicolores No Y Doctor Leo Pone Nica me lo pongo Una prenda De marca Bamba Réplica Le dicen Si no me alcanza Prefiero comprar Algo más barato Pero original ¿Por qué te vas a comprar Tu polo grandote Que dice Una Tommy Hilfaringen Tommy Hilfaringen ¿Por qué te vas a comprar Este Claro No te vas a comprar Ni a ver Tu ropa Mochurro Mochurro No es mochino Pero es mochurro Este es machurro Mochurre Nosotros regresamos Con más Aquí en Planeta Tu música Nica es Se viene la Baby Witch Hola ¿Cómo están todos? ¿Bien? Son las 8 de la mañana Con 27 minutos Qué buena Cuidado Cuidado ahí No Siempre saludando Importante Importante saludar Es importante saludar Importante saludar A la teleaudiencia A la teleaudiencia Sobre todo tele En la radio Escúchenme Ya estoy listo Ya preparado Lo único que hay que hacer Es un favorcito Que apaguen la luz Prendeme las velas Si eres tan amable Prendeme las muelas Y ahora sí Ya concentrado Saca la calavera Y ahora sí 3, 2, 1 Ya está aquí la Baby Witch Pero antes Quiero saludar a la gente Que nos ha Que nos ha puesto Las alicias Hermosas Estoy hablando De la gente De Rexona Bueno ¿Quién nos ha subido La gota gorda Por ejemplo A darle like De casualidad A la fotito De la flaca De tu ex A la 2 de la mañana Por ejemplo Ya le di Ya le di Ya le di Pero tranquilo Tranquila No podemos evitar Que vuelva a suceder Pero sí podemos evitar El sudor Que los nervios Te causan Con el nuevo Rexona Todo en uno Atención El primer antibacterial Más antimanchas De Rexona Lo máximo Adiós al sudor Adiós al mal olor Adiós a las manchas Esas manchichas Manchichas Dice Esas manchitas blancas Ahí Claro Qué feo Gracias Rexona Cuando tienes tu polo blanco Te ha dejado unas manchas amarillentas También La gente no puede usar polo blanco Dice No Qué pucha Que mi llorante mancha Así que ya sabes El nuevo Rexona Todo en uno Búscalo ya El nuevo Rexona Todo en uno Está con la mañana maldita Es lo máximo Yo que tú lo busco Claro Me compárenme Si no sigas Vas a pasar Rexona No te abandona Y con la mañana maldita No se pase la vez I love it I love it Rexona Ya estamos listos Ya está aquí La única La reina Con ustedes La baby witch Ya llegué aquí Renovada Después del fin de semana Mi amor Ahorita Mi amor Para José Andrés Le voy a mandar un vibrón Para que este lunes No sea tan pesado El tráfico Mi amor Es que los lunes son pesados Son pesados Con el tráfico Y acá tengo a Roger también Que me está fregando A ver no sé Qué cosa quiere Roger Mi amor Roger Qué cosa quieres A ver Qué dice Roger Reporte del tráfico Malditos Allá Detenido Como 10 minutos En Aramburú Detenido a la policía Con caminos A Miraflores Como diría Marcuilas Ya está Así dirías tú Ya está Ya está Así dirías tú Ya está Ya está Ay mi amor Pero ahorita te mando La vibraza Mi amor Para que Al toque nomás Se mueve el tráfico Mi amor Porque quien Se lanza vibra Está moviendo todo Está moviendo El intestino Está moviendo todo Mi amor Aries Hoy Tauro Posible Géminis Disfruta Cáncer Mañana Leo No Virgo Muchas Libra Escorpio T Sagitario Escucha Capricornio En Acuario Re Si dirás Pisces Evita Evita Impresionante El horoscorto Baby witch El tráfico no avanza Estoy en República Panamá Torado Hay gente que está atorada Pero por eso viene la vibra De esa atoradora Baby witch Soy Artyomitsu Mándame una vibra Para empezar bien la semana Soy cáncer Ay cáncer ¿Qué cosa dije de cáncer? Hoy Mi amor Nada más Mi amor Tía Tía Acá ¿Qué cosa dice? Ponme la volumita A ver Suéltalo ya ¿Cómo están malditos? Acá en San Juan de Lurie Washington Más atorado Que baño Y discoteca Como al centro de Lima Un abrazo Mi amor Por eso voy a lanzar las vibras Mi amor Acá otro último Mi amor Tía A ver Arequipa Con dirección a Miraflores Hecho Demonio Suéltalo ya Ay Dios mío Bien Entonces viene la vibra Rompe tráfico Mi amor Cuidado Es una vibra Con Doble cheese Papitas al hilo Jamón Tocino Mayonesa Mostaza Ketchup Ay 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 Un sándwich de dieta Entonces Puja Maruja Ay pero no sentí el ketchup Ahí está mi amor Ves cuando abres un poquitito Nomás el El sachet Claro sale Ahí sí Ahí está Igualito Ya Un día que te vaya bien Bye bye Ay esta vieja lo máximo Qué tal vieja mamá se estafa ahora Nosotros regresamos con más Mañana maldita Estás aquí en Planeta Tu música en inglés Ocho de la mañana con 45 Veníamos escuchando a Travi McCoy Y Bruno Mars Con Billionaire Sonando solo aquí en tu Planeta Torres Sí Tú sabes cuál es la solución Cuando no tienes tiempo de cocinar Nadu Claro Y si no sabes cocinar Nadu Y si un día te olvidaste tu almuerzo Nadu Ah Nadu es la solución más rica Y deliciosa A la hora de almorzar Lista en tan solo Dos minuticos Dos minuticos Dos minuticos pues Y 100% natural Marquina Gracias a la novedosa tecnología ESBA Uy buenazo Elige por ejemplo Nadu Ají de gallina Nadu Seco de res Con frejoles Uf Nadu Lasaña Con salsa boloñesa Nadu Pollo teriyaki Con arroz thai Y muchos otros platos más Ah Tío Nadu Bendíseme pe Encuéntralo ¿En dónde? En los supermercados Y autoservicios Buenazo Nadu Tan simple Que ya está listo Qué buena Nadu Con la mañana maldita Lo máximo Tú que estás estudiando En la universidad A veces regresas a tu jato Un ratito nomás O de repente Ni tiempo tienes Aplica Nadu Bendíseme tío Nadu No sabes lo bueno que es Nadu Oye ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntame ¿Cómo se llama el El servicio ese Que te identifica canciones? El yo tengo El mío Shazam Hay uno Shazam Yo tengo Soundhound ¿No? Pero somos ahora los Malditizam Malditizam Malditazam Bueno si nos ha mandado acá un señor Un señor Nos ha pedido que identifiquemos estas canciones A ver A ver vamos a ver ¿Qué canción es esta? A ver Carga pesijito A ver acá está Stitches Sean Mendes Por supuesto Se escucha hasta las patas Pero es Stitches De Sean Mendes Señores Y que nos ha escrito ahí El señor que nos Este Dijo lo siguiente ¿No? Buenos días planeta Este Disculpe Mira le dejé unos Un mensaje Unos sabios Lo que pasa que Quiere saber las canciones Quiere saber Es muy largo tu mensaje Pero bueno acá está Stitches De Sean Mendes Y esta siguiente es Se escucha hasta las patas Ah ya Macarena lo mordió Macarena lo mordió Back my head Against the wall Este David Guetta David Guetta David Guetta David Guetta Ese es David Guetta con ¿Ese es Back my head? Sí Back my head es Back my head Sí máquina Back my head David Guetta Sia Y Philly Wap Así es Así es Es eso Nada más Nada más Ahí no más Estoy listo ahorita Ya está Sean Mendes Stitches Y este David Guetta Back my head Back my head Justo le he puesto ¿Por qué es ¿Por qué es ese pata En donde vive Brother? Hasta que está más perdido Que la mamá de Marcos ¿Cómo no va a conocer Esas músicas? ¿Cómo no va a conocer Esas músicas? Mi hermano Mi brother Un abrazo Para él siempre Colabora con nosotros Y me paso de vueltas Un gran Un gran colaborador Hoy estamos hablando De Nica Me lo pongo ¿Qué cosas no te pones? Pero Nicanor De repente aretes De repente No sé Tatuajes De repente Alguna prenda en especial Algún color en especial Colabora con la mañana maldita Acá por ejemplo Mira Marcos Con el hashtag Nica me lo pongo Ya somos tendencia En todo Pucalpa Julito Natividad Llegó y dijo Nica me lo pongo Zapatillas de color anaranjado No pees Cuando las veo Me queman la retina No Es bonito Con color anaranjado Sí Anaranjado lindo Bueno tú que eres fanático También de las De las tías Me gustaría Claro que sí No tengo No tengo Anaranjado Si te he visto creo No No tengo No Anaranjado Anaranjado No tengo Así tipo Tengo La selección de De Holanda No tengo Tengo este Color así Camel Camel Y tengo Que tienen naranja La taba tiene naranja Pero el anaranjado No es el rey Ya Catherine Rivera Nica me lo pongo Medias nylon No me duran nada Siempre se me corren Y con este frío Me muido Ay 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 Verdad pues ¿no? Por ejemplo Rebeca Otro Un material más Maduradero Rebeca Que es la popular Mad Natic Nica me lo pongo Toda la ropa Con parche de rosas ¿Ha visto estos jeans Que tienen como Uno En realidad son este Motivos de rosas En los jeans Más fe traído Más fe traído Sí 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 Verdad Bien feo Bien feo A ver ¿Qué más tenemos por acá? Este Minifalda Pon acá Milis Nica me lo pongo Minifalda Es que soy muy flaca Pero prefiero unos jeans pegaditos A ver acá Mira Este uno Nica me lo pongo Jeans con sayonara Camisa de chaliz O polo negro Con collar de puca Peor que caficho Dice ahí Ya está Me encanta ese polo negro Con collar de puca De voy Mira Marianela Castillo Pone Nica me lo pongo Sostenes con rellenos Son horribles Sosten con rellenos Si eres este Planetaria Claro Si eres hincha de planeta Nica me lo pongo Disfrase de pollo O de muela Para impulsar uno de esos negocios En verano Es ser horrible Dice Seller hack ¿Verdad? Eso también Pero si no hay Si no hay Chamba Chamba Chapa nomás María Flores Pues en Nica me lo pongo Una camiseta del Barcelona Pues que soy hincha del Madrid Acá este ¿Tienes un audio o no? A ver un audio Que cosas los han podido A ver escuchemos acá Gente Nica me lo pongo Ropa de Sara Porque es pa' flaco Saludos Es verdad Si es verdad También Es verdad Ya que sabes Si claro Tú tienes que ir O sea yo ya sé que tengo que Tienes que apuntar una talla más No Yo tengo que apuntar Un par Dos Un par de tallas más Siempre un par de tallas más Pero creo que ya un par de tallas más De lo que yo ya uso Ya no Creo que no hay No claro Señor tenemos XXS XS S y M Nada más Nada más No hacemos L acá Acá no hacemos L Es más salvo usted Los gordos no entran señor Disculpe A esta tienda no entra Seguridad Seguridad que hay un gordo Sáqueme al gordo Seguridad Por favor Le está a la técnica de la dona Viene con una dona Y te trae Y vete Señor Soy gordo Sáqueme Hay tiendas que Botan a los gordos Nosotros regresamos Aquí a la mañana maldita Ya para lo último Estás en Planeta Con música en inglés Hoyos con 59 Nos vamos Gonzalo Torres Pero nos vamos felices Porque les vamos a decir Cuál es el tema de mañana Martes Hoyos Del hoyo Del 2017 Mañana vamos a hablar Un tema que le compete A A A A mafe Lorna Me agarraron del horna Pero cuando te agarran del horna Puede ser una estafa Puede ser un ex Que te agarró del horna Porque yo Ay como me perdió el tiempo Que este me agarró del horna Puede ser alguna jugada de alguien Mira te mandaron a limpiar la jato Y todo el mundo se hizo Y dice Ay que no Yo no puedo Yo no puedo Y te agarraron del horna Y tuviste que limpiar la jato Claro esa es la clásica Ya yo les cocino Pero ustedes la van Y todos Ya termina de cocinar Y no hay nadie Si Que bueno Lavaré yo Te vendieron un jabón En vez de un celular Fuiste el chaperón De tu hermanita Uy que Por ejemplo Este Me agarraron del horna El tema de mañana Así que Ya saben Mañana nos encontramos Acá a las 6 de la mañana En punto Se quedan con Mafe Que tienes Mafe Para el programa del día de hoy Austin Mahone Sacó un video con Hardwell Ah man ya Esta bueno Que tal Austin Mahone Así que estén atentos A primero Planeta en Línea Y luego el programa De Mafe Time Hasta la una De esta tarde Que pasen un bonito Inicio de semana Hoy Lunes 7 Esto fue La Mañana Maldita Por Planeta Tu música En inglés Chau Planeta Presentó Mañana Maldita Conducción Daniel Betina Marquina Y Gonzalo Viejo Vieja Torres Viva